Black Creative Intelligence presenta Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake. Bienvenidos a Bookshake. Este es el capítulo 1, el podcast 1, de una idea que nació porque, como bien lo saben, amamos los libros. Somos adictos a leer, somos adictos a las nuevas ideas. No necesariamente estar de acuerdo con estas ideas que nos topamos de frente, pero devoramos estos libros. Así que lo que hicimos es crear una excusa a través de la Black Creative Intelligence y de todos los miembros que son parte de la BSI poder destrozar una vez al mes un libro. Le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás? Muy contenta de esta primer prueba y a ver cómo nos va. El día de hoy tenemos la suerte y la fortuna de que nos acompañe Mónica Acosta y Vicente Torres, que voy a dejar que se presenten. Vamos a comenzar con Mónica. Bookshake. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake. Lovers. Hola a todos. Espero que tengan un excelente día. Sí, como dice Fer, soy Mónica Acosta. Y primero que nada agradezco la invitación a participar en este foro. Soy innovadora, soy asilista, soy emprendedora. Y sobre todo también me gusta leer, reflexionar y aventar libros. Muy bien, Mónica. Bienvenida. Ahora vamos contigo, Vicente. Un poco platícanos de ti. Muchísimas gracias, Fer. Estoy muy, muy contento de estar aquí en este primer capítulo de este juego. Yo lo veo como un juego. Desde chiquito soy súper, súper ñoño. Entonces a mí me hacías muy feliz desde pequeño con libros. Entonces para mí esto es como un arenero donde vamos a poder jugar, construir, hacer castillos y figuras. Entonces estoy muy contento de estar acá y muy agradecido. Y pues bienvenidos todos. Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake. Libro del mes. Vale, pues vamos a comenzar. El primer libro que decidimos hablar de él es Antifrágil. Pues la única razón por la que hicimos esto es porque fue el primer libro que se reseñó en la Black Creative Intelligence y decidimos ir en orden. Así que por eso es el primero. No hay ninguna clase de rifa, sorteo ni nada. Simplemente así ocurrieron las cosas. Y entonces estamos aquí. La razón por la que de todos los libros que leemos depuramos Antifrágil, o en este caso a mí me tocó hacer la primera reseña de la Black Creative Intelligence y la razón por la que seleccioné Antifrágil es porque a mí Nassim Nicolás Taleb me parece una persona que escribe de manera formidable. O sea, me gusta mucho leerlo, disfruto mucho y además me siento como en una especie de Alicia en el País de las Maravillas cuando cae en la madriguera del conejo, ¿no? Esta parte donde entra a un lugar y para mí ese lugar son los libros de Nassim, que tú piensas como que, ay, qué tan profundo puede estar y de repente ya te ves inmerso en una serie de ideas, conceptos que te llevan a otro y a otro y a otro y a otro y parece como un camino sin salida muchas veces o una matrushka de contenidos y está un metaverso, ¿no? En estos textos que te empiezas a encontrar con diferentes ideas. Y pues yo también además venía de haber leído El Cisne Negro, entonces como que dije, bueno, ya ando aquí, ya estoy en estas y me clavé Antifrágil. Y creo que esta idea principal que aborda el libro de la antifragilidad es una idea que no solo me dio vueltas en el momento que leí el libro, sino que me ha venido dando vueltas, o sea, desde ese momento hasta ahora y he ido digiriendo con el paso del tiempo y creo que esta A de Antifragilidad, y digo A porque voy a abordar otras A más adelante, es una de las habilidades que necesitamos desarrollar sí o sí, no solo los líderes de los emprendimientos o las compañías, sino cualquier persona que habite este planeta. Muy bien. A mí lo que me llamó muchísimo la atención de este libro, yo ya había leído El Cisne Negro hace tiempo y bueno, fue un gran referente de Taleb. Y lo que me encanta de este es, el planteamiento inicial lo que dice es, es difícil encontrar, de hecho, un antónimo, es muy fácil definir frágil, frágil es algo que se puede romper o deteriorar por factores externos, ¿no? Y antifrágil es un concepto espectacular que de alguna manera fue acuñado por el autor, ya que no existe en muchos de los lenguas principales como tal, porque no es resistencia, no es resiliencia en muchos sentidos, sino que es un factor en el que el sistema o el organismo no solo resiste los factores o los embates externos, sino que además se fortalece del caos, de la incertidumbre y del estrés. Entonces creo que es un tema fascinante. Entiendo que el autor lo enfoca no solo como, más bien las lecciones que podemos sacar el día de hoy no tienen que ver solamente con un aspecto personal que considero que es bien importante, lo veremos quizás en las reflexiones finales de cada quien, sino en los seres humanos, en los sistemas y en la propia evolución humana. Entonces, súper buen tema y súper buen libro. ¿Qué más ven? Sí, de hecho yo estoy de acuerdo con Vicente y al final me llevo una gran reflexión, pero lo primero que me atrajo al libro fue realmente la definición en sí misma de antifrágil, porque la primera vez que lo ves en la portada sí empiezas a decir, bueno, qué diablos es antifrágil, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor con esto? Porque realmente lo primero que piensas es, ¿será un autónomo de frágil? ¿Será qué es lo que lleva más allá? Y cuando empiezas a leer que es una definición que va más allá de la resiliencia, que es fortalecerse del caos, a mí me empieza a hacer muchísima reflexión. Esta es el libro escrito en un momento que es crucial en la evolución, y el de la sociedad y de la economía y de la tecnología. Pero no quiero seguir abordando más hasta que lleguemos a la reflexión. Bueno, me llama mucho la atención esta parte con la que dices que al final te decepcionaste. Eso es interesante, pero vamos, como dicen, vamos por partes. Efectivamente, el libro plantea que la antifragilidad pues es una palabra que el autor tuvo que crear o acuñar dado que no había en realidad o él no encontró un antónimo de la fragilidad. Y pues podríamos pensar, como bien ya lo abordabas, Vicente, podríamos pensar que la antifragilidad pues es, más bien que el antónimo de la fragilidad es resiliencia, fortaleza, aguantar, o un montón de palabras que se nos vienen a la mente, pero te das cuenta que ninguna de ellas cumple con el factor clave de la antifragilidad que es beneficiarse de la familia del caos. ¿Y cuál es la familia del caos? Bueno, pues anótele que aquí le va. Son 10 puntos que él considera que forman parte de esta familia del caos, que es lo desconocido, la variabilidad, el conocimiento incompleto, el azar, el caos, la volatilidad, el desorden, el error, el desconocimiento, la dispersión de resultados, la entropía, el tiempo y la incertidumbre. O sea, él enumera y envista estos adjetivos y estos elementos como familia del caos y entonces profundiza en que la fragilidad, antifragilidad más bien, se beneficia de todos estos, se fortalece, es como que le encanta comer estas cosas. Y eso para mí fue un shock, no sé para ustedes, porque por un lado había sido entrenado como humano para lo rígido. Entonces cuando vi el título de antifragilidad fue como de, ah, ok, vamos a hablar de dureza, de rigidez, de solidez, ¿no? Wow, eso es antifrágil. Y cuando te das cuenta que se trata de todo lo demás, de la incertidumbre, de todo lo desconocido, de alguna manera te estoy diciendo, a ver, espérate, no tiene nada que ver con la dureza, tiene que ver con la flexibilidad. Y eso a mí me dobló por completo, fue como de, ¿cómo? Mientras más flexible y abierto y todos estos términos que daban miedo, que decían que teníamos que alejarnos, ahora se está convirtiendo en parte de la genética de algo antifrágil, eso me dio un contraste brutal. Sí, y aquí es donde quiero poner un aderezo a este libro que de por sí es muy bueno, pero hay un concepto que se está trabajando desde la parte de la gobernanza y que de hecho en el journal Futures Studies se publicó un artículo, bueno, en que dirigieron tres autores, que son José Ramos, Ida Huixiquila y Nguyen Twanlong y ellos hablaban de una gobernanza triple A, donde decían tres A's, anticipación o anticipatoria, ágil y adaptable. Y otro autor tomó esta idea que me pareció fabuloso, creo que eso es lo padre de leer, que luego va sumando ideas. Otro autor que se llama Roger Spitz, tomó esta idea de la triple A, pero en lugar de pensar que fuera anticipación o anticipatoria, agilidad y adaptabilidad, él suma la A de antifragilidad. Y por eso es que a mí me parece excepcional. O sea, es como, por supuesto, estamos viviendo una era, como bien lo decías, Mónica, en donde el pensamiento que John decía, tradicional de los negocios, de cómo nos hemos moldeado, de cómo nos hemos formado, de cómo hemos lanzado negocios al mundo, pues viene de esta fortaleza, de esta resistencia, o sea, de muchos adjetivos que van, pareciera, en contra de este concepto de la antifragilidad. Pero estos autores lo que plantean, tanto Taleb como este autor que retoma la antifragilidad, es, oigan, vivimos en una era donde estamos a nada de ser obsoletos y no es que en muchas cosas ya lo somos, ¿no? Como humanos frente a las grandes tecnologías, en este caso la inteligencia artificial. Y esta superioridad que ya tiene la inteligencia artificial, pues no la vamos a poder vencer o descifrar o aliarnos con ella si no desarrollamos estas tres As, que como decía, es la A de anticipación, la A de antifragilidad y la A de agilidad. Entonces, cuando yo leí esto, dije, claro, esta es como la licuadora perfecta donde mezclas estos tres ingredientes y entonces puedes dar paso a un nuevo estilo de liderazgo donde se adapta, por supuesto, a los contextos volátiles, inciertos y todo el mundo, Buca y Bani y todos estos acrónimos que nos hemos creado para entender la complejidad de estos tiempos y sobre todo de dejar atrás la idea de que la resiliencia es la que nos va a salvar, ¿no? Una de las personas que son miembros de la Black Creative Intelligence, incluso en el artículo ponía, pero es que yo siento que en América Latina ya somos antifrágiles porque hemos resistido un montón de cosas y es como, justo eso no, ¿no? O sea, el resistir no significa que seas antifrágil, el resistir significa que estás, pues, ahora sí que aguantando los embates del contexto y de las cosas, pero no necesariamente que te estás beneficiando de ellos. De hecho, resistir en muchos sentidos es padecer el dolor, no adaptarse ni crecerse al dolor, ¿no? Entonces, creo que esta parte mezclando las ideas de antifragilidad con las otras me da para, al menos a mí en lo personal, un resultado de una fórmula que funciona para estos tiempos, pero que evidentemente lo difícil o lo complicado es cómo desarrollamos esta antifragilidad. A mí lo que me llamó, por ejemplo, ahí, dando continuidad a lo que comentas, Fer, es el planteamiento que hace el autor en el libro de cómo desarrollar esa antifragilidad tiene que ver con esta cuestión de sobrecompensación, tiene que ver con esta cuestión de someterme al estrés, perdóname, y a todo este caos e incertidumbre de tal manera que lo vaya a propósito poniéndome al fuego, de alguna manera. Entonces, me llama la atención, me gustó el ejemplo de la barra, como el de la barra de las pesas. Siempre en una barra de pesas vas a tener la barra y en cada extremo vas a tener distintas pesas de distintos tamaños. Imagínate que uno de esos lados es el lado negativo y el otro es el lado positivo. Y se comienza por el lado negativo, comienza por prever todo lo malo que podría ocurrir. Entonces, hacer un ejemplo de inversiones, por ejemplo, del 100% de mis inversiones quizá me voy a enfocar primero en proteger el 85% de esas inversiones con temas de seguros, con temas de protección y tal. Y quizá ya el otro 15%, que sería el otro extremo de la barra o los discos del otro lado, ya me voy a enfocar en arriesgar, en hacer inversiones, en tal, de tal suerte o de tal manera que el resultado final es perdí con esa con esas incursiones, estoy respaldado en la mayor parte y si funcionan te voy a tener una ganancia grande. Entonces, a mí me parece bien interesante cómo nos permite, ahí también hay un tema bien interesante, paradójicamente todos los sistemas antifrágiles están formados por elementos frágiles, ¿no? lo decía el autor también y viene en la evolución propia de nosotros como seres humanos, pues, el que estemos aquí hoy es el resultado de que muchos antepasados murieron y se equivocaron y la regaron y fallaron y tal. Y el planteamiento interesante es que en la comparación que hace con los sistemas económicos, pues, los elementos que se van a sacrificar son las empresas, las organizaciones, los bancos y tal, para lograr una evolución o un desarrollo. Entonces, yo me enfocaría primero en esa parte, ahorita lo que añadan y comenten ustedes, pero yo diría es importante ver que se desarrolla primordialmente la capacidad antifragilidad a través de la sobrecompensación, a través de entrenarse, entrenarse metiéndose a la incertidumbre, al caos, al estrés, al fuego para poder hacer frente cuando las cosas lleguen y hemos visto que han llegado. Sí, aquí creo que es muy importante esto que apuntas porque justo habla de varios conceptos y voy a comenzar con este tema del que yo le llamo para ser más prácticos como que poco veneno no mata, ¿no? Y pone varios ejemplos en donde pues tú te tienes que de alguna forma exponer y acostumbrarte a esa exposición, a mecanismos que te pueden causar daño pero que de alguna forma ese pequeño daño que te van haciendo te van fortaleciendo para que cuando en realidad venga un gran daño pues tú como se dice coloquialmente ya hayas hecho callo y digas bueno va o sea ya a mí esto ya no me va a lastimar al contrario lo voy a usar como input para crear para transformar para hacer lo que quiera y entonces este pequeño daño que se va haciendo de poco en poco te fortalece. Que justo ahorita lo planteaste de manera increíble Vicente que es como a ver venga vamos a verlo desde el punto de vista de las inversiones el 85% de las inversiones las estoy tratando con un proceso tradicional de inversión pero ese 15% es la fórmula en la cual me permito envenenarme para probarme de cosas que pueden destruir pero me van a si sobrevivo porque la idea del veneno es que una vez que sobrevives te haces más fuerte a cualquier cosa que traiga algo parecido de veneno y ese 15% te da conocimiento siendo como la traducción de lo que el veneno o probar algo nuevo algo de riesgo te ocasiona es que si fallas lo único que te da es aprendizaje y dentro de esa fórmula de inversión justo esa es tu tirada ¿no? No y además creo sí, sí, sí adelante Dale, dale, dale No, es que además creo que lo interesante en este sentido es que hay un concepto adicional que es este tema de la regeneración en donde a diferencia de hacerlo bajo un ecosistema controlado que en el ejemplo de las inversiones está muy bien porque es como ya es dinero que tienes solo estás decidiendo a dónde lo vas a colocar y entonces ahí digamos que los estresores no son tantos a cuando no tienes dinero ¿no? Y en esta administración de la abundancia o la administración de la escasez hace que este proceso de regeneración sea totalmente distinto porque en un proceso donde ya tienes el dinero siguiendo con el ejemplo pues la regeneración se puede dar porque si algo falla dices bueno ya me regenero y hago que este dinero vuelva a crecer de alguna manera pero si no tienes ese tiempo que aquí es y él lo dice el tiempo es uno de los estresores más importantes que tenemos con el que tenemos que lidiar si no tienes ese tiempo de regeneración entonces no vas a poder desarrollar la antifragilidad porque lo único que vas a hacer es estar reaccionando constantemente y pone un ejemplo que a mí me encanta que es el de la gota de agua ¿no? ¿se acuerdan que en algún momento se utilizaba como instrumento de tortura el sentar a una persona y que le cayera una gota de agua en donde llegaba a perforarle el cráneo? Entonces eso pasaba porque no tenía un tiempo de recuperación este goteo era constante entonces creo que también allí digamos que aquí lo complicado es encontrar un punto medio entre qué tanto daño te tienes que provocar o qué tanto daño vas a ir tolerando con el paso del tiempo pero no olvidarnos que necesitamos tener este tiempo de regeneración Completamente yo a lo que iba de manera subsecuente a lo que decía es el ejemplo más claro es el ejercitarse o sea justamente la sobrecompensación se ve reflejada en el cuerpo cuando voy y levanto pesas y estoy haciendo ejercicio estoy estresando mi cuerpo estoy rompiendo los músculos estoy literalmente generando toda una reacción química que evidentemente va a haber el beneficio cuando le dé la oportunidad de regenerarse o sea tan importante es hacer el ejercicio y ahora creo que en esta época de pandemia lo que mencionas Fer como el veneno pues yo creo que justamente en esta época de pandemia el ejemplo más claro es la vacuna yo sé que hay vacunas de ARN mensajero yo sé que hay de adenovirus y de avirus desactivados pero finalmente lo que estamos haciendo cuando nos vacunamos es tomar una dosis de esa propia enfermedad de ese propio virus lo que sea que esté ahí ¿para qué? para darle tiempo al cuerpo de que desarrolle los anticuerpos de que desarrolle las defensas ¿para qué? para que cuando me enfrente realmente a la COVID al SARS-CoV-2 que es el virus de la pandemia esta de la COVID y tal lo que voy a tener es mi cuerpo ya va a haber no solo regenerado sino que haber desarrollado una capacidad que le permita salir adelante que es lo que distingue justamente esta antifragilidad versus la resiliencia o versus la resistencia ¿no? no es solamente recuperar sí, yo también he visto mucha gente que me dice es que en América Latina somos especialistas en ser resilientes porque siempre nos recuperamos porque siempre nos levantamos sí, porque antes de la resiliencia emocional antes de este Boris y que saliera con toda esta propuesta mecánicamente es la capacidad que un cuerpo tiene para recuperar su forma original después de haber sido sometido a una fuerza externa y entonces acá lo que es bien interesante es cómo no solamente vamos a recuperarnos sino que vamos a crecer a partir de ello entonces pues sí la única manera es ponerse al fuego meterse al veneno o meterse al veneno meterse al peligro y seguirle dando ¿para qué? para como escenarios de entrenamiento me imagino yo que es como decir estírate un poquito cada día sal de tu zona cómoda un poco cada día arriesgate un poco cada día para que como tú dices no solamente en un entorno más controlado como el de las inversiones sino ¿qué pasa cuando a lo mejor de un día a otro por un ataque terrorista por una situación externa y tal pierdo todo lo que tenía ¿cuál va a ser mi capacidad para volver a crear y crecer? de hecho Vicente voy a tomar tu ejemplo del deporte porque además yo soy deportista y he aprendido mucho de eso y más allá de la resiliencia sí me gustaría comentar que la regeneración también te lleva a un entendimiento del entorno eso también lo mencionan en el libro y eso es lo que hace diferente a ser resiliente porque resiliente me voy a adaptar a ser más fuerte pero eso no quiere decir por ejemplo si yo entreno y yo estoy adaptando mi cuerpo metiéndole más carga más entrenamiento hacer más fuerte más rápido más poderoso porque estás transformándote en el entorno también el no darle el tiempo a la regeneración me lleva a un sobreentrenamiento el dar todo y no entender en qué momento ya me estoy excediendo y voy a caer en el escenario de ya me lesioné y ya no voy a poder hacer lo que quiero hacer esa es la parte que también es importante es una regeneración pero también de adaptabilidad y de entendimiento de este escenario se puede hacer pero tengo que entender en qué momento tengo que decir me freno o acelero y eso para mí es súper importante porque es como decía John es el rompe el break point de la mentalidad que tenemos ahorita generalmente te educan a que no te quemes no lo toques porque te vas a quemar no te avientes porque te vas a caer y te vas a lastimar te vas a cortar y aquí es todo lo contrario voy a ver hasta dónde me voy a aventar para entender qué se siente no voy a intentar ponerla como dice el dedo en el encendedor a ver hasta dónde me quemo y si me quemo pues cuánto tiempo me va a tomar que se regenere otra vez la piel y la quemadura y que aprendí de la quemadura y es donde ahí ya no nos volvemos resilientes sino ya nos volvemos y esto es es interesantísimo porque justo habla en este punto de qué tanto es tanto qué tanto daño puedo soportar pues es donde viene el tema de la anticipación que no lo menciona tal cual pero lo dice en cuanto a plantea los escenarios que pueden salir ¿no? y me gusta mucho la idea de que por ejemplo siguiendo con el tema de la pandemia si ahorita creáramos un plan de lo que de lo que sigue en el 2022 ¿no? pensando en que ya es momento de planear 2022 para las empresas pues en realidad ese plan no debería estar pensado para un escenario donde la pandemia continúa sino para un escenario donde viene una pandemia tres veces peor de lo que está pasando y eso es algo que también pocas veces hacemos ¿no? o pocas veces si tiene esta práctica porque vivimos en un cortoplacismo y este cortoplacismo evidentemente nos hace frágiles porque es solo estás viendo a seis meses a un año a dos años y te pierdes de esta de esta gran amplitud de visión que podrías tener si pensaras en 10, 20, 30, 40 o 50 años y en los escenarios que caben dentro de esos años ¿no? entonces esta idea de ok ya aprendí siguiendo el ejemplo de Mónica ya aprendí ya me quemé ya vi que si es el fuego no lo soporto más de tres segundos bueno ahora la próxima vez es plantearme no solamente volverme a exponer a lo que me dañó o a lo que me está fortaleciendo sino ahora plantearme ¿qué pasaría si sigo haciendo esto durante tanto tiempo? ¿o qué pasaría si lo dejo de hacer? ¿o qué pasaría si ahora en lugar de un encendedor me traigo 10 velas? ¿no? que no son condescendientes y esa parte me busca no es un escenario de ay donde todo me va a salir bien es como pues no tienes que pensar qué pasaría si todo sale mal y cómo vas a reaccionar ante ese escenario este súper poder a mí me parece algo que va a ser controversial con lo que voy a decir pero se tiene que decir esto este libro es como si tú fueras un evolucionista que te diste cuenta de la capacidad de evolucionar y entonces es la antifragilidad el tema el tema de los antifrágiles porque nos considero que nosotros cuatro aquí en esta mesa somos muy antifrágiles ante todo lo que está pasando es que nuestra capacidad de desarrollar antifragilidad también es la capacidad que mata a los que son frágiles el tema aquí la pregunta es ¿la antifragilidad se tiene que masificar para sobrevivir como especie? ¿tendremos que salvar a las compañías que vienen haciendo todo mal o tenemos que hacerlas que vivan su propio proceso? que ese es justo lo que aborda el libro cuando habla del concepto de la hiatrogenia y no saben yo aquí en lo personal me identifiqué muchísimo sobre todo como que recordé mi época donde trabajamos con muchas startups y los ejemplos que mencionaba eran ciertos en este caso la pregunta que hace John de ¿tenemos que ayudar? pues en México tenemos este dicho de a veces más ayuda el que no estorba ¿no? es decir a veces por intervenir en algo que está pasando que tú crees que está mal y puedes salvar o exentar a esa persona de atravesar por ese proceso y lo ayudas en realidad terminas haciéndole más daño porque eso que tenía que pasarle en este caso quemarse o arruinar su compañía o lo que sea en el mundo de los negocios ese aprendizaje lo estás evitando que ocurra y entonces lo estás volviendo más frágil y aquí la verdad es que me agobié muchísimo porque pensé en todo el sistema de emprendimiento en México bueno ahorita ya desapareció totalmente el INADEM ¿no? pero antes de eso pues todo era muy asistencialista en cuanto a hay que ayudarlos hay que darles esto hay que darles el otro hay que darles dinero hay que darles y todo era como que cuidarlos tanto me imaginé como una madre sobreprotectora o padre ¿no? de que no se raspe el niño que no se caiga pero de repente no genera anticuerpos no genera ¿no? todo el sistema inmune no se desarrolla y lo mismo pasa con las compañías y el emprendimiento sobre todo o con cualquier situación que tenga que ver con el mundo empresarial cuando haces este intervencionismo que él le llama intervencionismo ingenuo pues es más bien estás ayudando a que esa persona o ese sistema o esa compañía se vuelva frágil en lugar de fortalecerse con el caos y creo que no sé ustedes pero la mayoría de personas que conozco en algún momento hemos intervenido en estos procesos y no siendo conscientes quizás del daño que estamos provocando completamente mira digo para quien no sepa lo que es la iatrogenia el ejemplo más típico es por ejemplo una historia que había de un niño que llega y rompe el capullo de una mariposa que vio que estaba luchando por salir del capullo y le rompe el capullo para facilitarle según el niño y lo que le dice el papá es acabas de arruinar la posibilidad que tenía esta mariposa porque requería generar el esfuerzo para salir de ese capullo y tal entonces por querer ayudarle esta intervención ingenua hace más daño a veces de lo que ayudamos si justamente lo vemos en los padres sobre protectores yo lo veo constantemente en lo que yo me dedico a trabajar con las personas y tal lo veo constantemente a papás a mamás sobre protectores que no se dan cuenta de que le están haciendo un daño brutal a sus hijos porque cuando ellos ya no estén allí para resolverles todo terrible lo que va a ocurrir ahora lo vemos en las empresas lo vemos en los sistemas gubernamentales y tal y si es algo terrible yo creo que aquí vale la pena conectarlo con otro punto bien importante que hace el autor es reflexión acerca de la relación que hay entre el tamaño de las organizaciones y el impacto que sufren ante una crisis entonces esa relación se conoce o la plantea en el libro como término de apretón y es importante entender yo lo relacionaría Fer me parece muy valioso lo que decías de las tres A's lo de anticipación antifragilidad agilidad era la otra y no me acuerdo que otra porque si tú estabas hablando de ello y lo estabas poniendo en el contexto de gobernanza y tal pero a mí me hace pensar por ejemplo mira yo creo que hay un ejemplo claro ¿se acuerdan del barco este de la empresa esta de Evergreen que se quedó varado en el canal de Suez hace unos meses lo que costó y lo enorme que era y yo digo güey perdón así digo yo a veces este es que dije güey no importa adiós ya entonces ¿qué ocurre? hay un barco ahí atorado enorme estorboso y toda la bronca que causó y todo lo que nos evidenció y lo que yo creo es hoy las empresas deberían de ser como unos superyates deberían de ser superveloces supermanibrables superágiles y juntarse muchos para lograr una fuerza y tal y tal es lo que ocurre en mi cabeza cuando pienso en ese tipo de cosas pero lo que voy es sí es evidente que entre más grande sea un sistema entre más grande sea una organización más grande va a ser el daño que va a sufrir ante lo que la crisis va a hacer ahora ya es una tendencia que tiene que tiene Taleb hay una trilogía se me olvidó el nombre del otro libro ahorita pero se puede formar una gran trilogía con el cisne negro con este y se me olvidó el nombre del otro libro ahorita lo busco y no es una pregunta de si va a haber una crisis no es una pregunta de si va a haber una mutación o algo algo terrible que va a ocurrir la pregunta es cuándo va a ser y si estamos preparados para ello hay un punto también bien interesante que hace él de alguna manera critica o hace una reflexión acerca de lo que puede resultar a veces tan nocivo en los seres humanos esta necesidad o este apego a veces a predecir el futuro y perdónenme yo sé que ustedes se dedican mucho a eso pero es interesante como el autor habla en algún momento como decir wey cuál es la necesidad de y lo que le atacan a ser predecir el futuro o querer ser predecir y crear el futuro es qué triste que tantas y tantas organizaciones empresas y personas buscan predecir el futuro basados en su pasado entonces sí es que es que justo y ahí es donde por eso entra la A de anticipación porque o sea nosotros no nos dedicamos a predecir el futuro ni queremos predecir el futuro y justo justo eso apunta o sea de que hay una diferencia entre la anticipación y la predicción y todos los modelos predictivos que es a lo que él se refiere pues pues han fallado ninguno ha acertado no entonces justo habla de y por qué han fallado pues por este tema porque se basan en el pasado se basan en la última pandemia más grande cuando adelante tenemos otras cuatro diez o veinte treinta cuarenta pandemias que van a llegar que son tres cuatro cinco diez veces más grandes no entonces eso es lo que él critica y apunta sobre el tema de y aquí aquí sí hago como la diferenciación entre lo que es predicción y anticipación la predicción es algo que arrastra datos del pasado para alargar el tiempo como si nada ocurriera y todo fuera lineal lineal exacto exacto y la anticipación por su parte tiene que ver con la visión de los escenarios de todas las posibilidades que podrían ocurrir donde por supuesto el escaneo del pasado y del presente es importante pero metes nuevas variables y elementos que nunca se han visto en esos contextos o al menos eso debería ser lo ideal para entonces anticiparse a esos nuevos planteamientos futuros que creo que eso es ahí donde hay la gran diferencia y pone un ejemplo brutal en el libro y qué bueno que lo traes Vicente es el tema del carnicero y el pavo ¿se acuerdan de esa parte? donde el pavo estaba feliz porque el carnicero lo iba alimentando y así un chorro de días y el pavo decía oye estadísticamente este ser humano me está increíblemente alimentando su tendencia es amar a los pavos sí claro el pronóstico que hacía es como pues este güey me va a amar toda la vida pero de repente llegó el día de acción de gracias y pues vaya el pavo entonces ese evento esa manera predictiva con base en datos pues fue un evento inesperado para el pavo pero cuando tú empiezas a ver todos los escenarios de todos los actores entonces lo que tienes son escenarios entonces el escenario de que sabes que ese ser humano va a festejar y lo que usualmente comen ese festejo es un pavo te das cuenta que ese amor de engordamiento al pavo está relacionado a un comportamiento superior al entendimiento del pavo entonces ahí es donde te das cuenta lo importante que es por un lado dejar solamente hablar de escenarios predictivos de datos únicamente y ampliar las posibilidades a todos los escenarios probables en donde ya no estás viendo los datos del pasado sino también estás entendiendo los comportamientos y otros escenarios que te pueden llevar a una acción y eso me parece brutal porque evidentemente el pavo se sentía potente no era nada frágil pero era totalmente frágil de cara al asesino del pavo absolutamente porque se estaba basando en su experiencia pasada versus lo que digo cada mes que tenemos a mí me divierten mucho no sé las reuniones cuando tenemos del Black Creative Intelligence y yo sé que ustedes trabajan basado en ver las señales ver las tendencias o sea no es basado en el pasado como el pavo pero lo importante acá es entender que cada vez que estamos yo creo que es si debemos de entender que hay un pasado si requerimos darle un lugar pero no podemos justamente como dijo pero me encantó la manera en que lo pregunté creo que no hay algo más sencillo de pronto la predicción es tomar ese pasado y querer alargarlo linealmente hacia el futuro pensando qué es lo que va a ocurrir y acá también creo que lo relaciona muy bien ese aspecto y ya el último que quería yo relacionar con ese es la importancia que le da a él o la mención que él hace de que como sociedad moderna de pronto estamos demasiado metidos en el tema de recabar información de obtener datos información y tal cuando quizá la práctica sea mucho más valiosa que el conocimiento en sí muchas veces decimos no tiene tanto que ver con lo que sabes sino que haces con lo que sabes y en un ejemplo de trading o bueno de forex o de negocio con divisas hay estudios que demuestran que tienen mucho más éxito las personas que no tienen tanta preparación académica formal tal 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 como que las personas que tienen la táctica que de pronto siguen su feeling para saber cuándo vender cuándo comprar cuándo actuar de hecho hay estudios que muestran que tiene que ver con la con la hay bueno sabemos que hay sentidos externos y sentidos internos en los seres humanos entonces no tiene que ver con la interocepción en el caso específico de este estudio tiene que ver con la propiocepción que es cuando como esta parte de decir cuándo es el el feeling o cuándo es la intuición por llamarle de alguna manera de cuándo comprar y cuándo vender y estuvieron haciendo estos estudios y se ha profundizado mucho en ello y son mucho más exitosos los que no tienen tanta carga de preparación formal de conocimiento de teoría y tal porque hacen mucho más caso de ese tipo de señales internos perdón Moni ibas a decir algo y me seguía horrible no no adelante que dejé que terminara la idea porque para mí retomando toda esta parte de de qué tan difícil es a una organización grande mover es traer también para atrás como dices pero todo el pasado que traen y que ellos siempre se enfocan en esta parte de del trend ¿no? y ellos no tienen esa capacidad de visión de moverse en los diferentes escenarios las grandes organizaciones están tan acostumbradas a la estructura y cambiarles esa mentalidad a los ejecutivos es el gran reto que tenemos ahorita y es el gran reto que les ha venido golpeando en los últimos años y tú Vicente te dejamos de escuchar Moni ay ya ya la parte de analíticos la parte de inteligencia artificial se vuelve inútil en realmente ayudarnos a generar escenarios flexibles y en escenarios que podíamos aprender porque dices tengo un montón de información pero no sé cómo aplicarla en los diferentes escenarios para yo organización y gente en mi organización volverme antifraje sí totalmente que justo hablando de este tema de los tamaños habla de un concepto que es la redundancia que a mí también me fascinó en donde no es que esté mal ser grande no o sea es como pues ya ya está así el sistema o sea tampoco es que lo vamos a destruir desde cero pero es cómo logramos defragmentar a estas grandes corporaciones de tal manera que se vuelvan pequeñas células de equipos ágiles para entonces crear esta redundancia y eso es un poco lo que decía Vicente con el ejemplo del barco o sea el barco grandote es la representación de cualquier compañía organización hoy en día que tiene ya como decías Mónica un pasado y que no lo quiere soltar porque además ni siquiera sabe cómo hacerlo y tiene miedo y no sabe qué hacer y entonces bajo este concepto de la redundancia sería que ese barcote se distribuyera en pequeños yates o en pequeñas embarcaciones que pudieran navegar de manera conjunta pero al mismo tiempo de manera independiente para crear sinergias y entonces justo a eso se refiere la redundancia es decir a esta recreación de la prosperidad y la energía cíclica que se retroalimenta y que por sí misma genera la suficiente densidad como para atraer más energía pero sin perder esa flexibilidad que le permite ir sola y aquí quiero poner un ejemplo medio nerdo pero me encanta que es una serie que seguro bueno Mónica estoy seguro que ya la vio porque ella fue quien nos la recomendó pero es este ejemplo de la serie de Amazon Space la de Expanse la de Expanse exacto y esta serie de Expanse habla de muchas cosas pero entre ellas está una nave que se llama el Rocinante entonces el Rocinante para quienes no la han visto y se den una idea de por qué tiene que ver con esto pues es una nave que está generando su propia energía todo el tiempo entonces hay muchos hechos en la serie donde las otras naves al ser frágiles fracasan son destruidas son saqueadas pero el Rocinante siempre por su antifragilidad que ha generado porque ha luchado y ha desarrollado estas habilidades y se ha beneficiado del caos de tal manera que ha sido lo suficientemente antifragil como para sobrevivirle al resto y de hecho después convertirse en una especie de héroe en la serie pero a eso voy o sea hoy en día los sistemas no solo las estamos muy enfocados en el mundo empresarial pero si pensamos en cualquier sistema como lo decías en el sistema económico en el sistema educativo en el sistema financiero cualquier sistema es ya tan gigante ya está tan tan pesado en todos los aspectos que que por eso las formas en las que se tiene que mover pues no son lo suficientemente ágiles como para poder generar cambios pero eso es justo a lo que se refiere el autor cuando habla de la redundancia de decir no es que esté mal crecer el malo es lo malo es como hemos crecido como hemos nuestro sistema está sostenido en naipes lo vemos con el internet o sea que vamos a hacer el día que haya un blackout o sea se nos va a caer todo y eso es justo el miedo y la digamos que la señal el que él apunta de este sistema en el que estamos hoy sostenidos es muy frágil lo que hizo este COVID es que nos puso como en prime time lo frágil que es todo lo que estamos construyendo voy a poner un ejemplo también que a mí me está rondando la cabeza los Juegos Olímpicos o sea Tokio 2020 tenía que suceder pasó el tema de COVID hoy Tokio 2021 a fuerza lo quieren hacer y es como acaban de perder una de las oportunidades más importantes de la historia del olimpismo probablemente lo que está gritándonos a voces a toda la gente que participa dentro de ese escenario es de oye creo que hay que sentarnos y platicar sobre el futuro del olimpismo qué significa transmitirlo qué significa un estadio con gente qué significan las nuevas economías de los eSports por ejemplo cuáles son las nuevas reglas vamos a dejar competir a nuevos juegos que se han creado en los últimos 20 años vamos a hablar también de olimpismo con robots probablemente en los siguientes 30 creo que era un momento interesante para sentarse y decir bueno a ver Tokio Japón el lugar donde se origina mucho de la conversación tecnológica y cultura digital creo que el aporte histórico no era en ejecutar los Juegos Olímpicos ponerles pausa reclamar o sea como decir bueno vamos a hacerlo en cuatro años pero en estos tres años que nos quedan vamos a hablar sobre ese futuro y creo que esa parte de ponerte el virus para llevarlo a otro nivel no conocido creo que les dio miedo al mundo y lo único que nos está diciendo todos es que oigan estamos deseando llegar a la fragilidad que conocíamos y eso es un riesgo no sé cómo lo ven ustedes en todo porque ahí lo llevas a lo económico a lo político a lo social al entretenimiento creo que todos nos evidenciamos en lo frágil y ahora que nos sabemos frágiles nos da miedo volvernos antifrágil y eso es eso es peligroso exacto y sabes que John también hace el autor ahí Taleb hace una pinta lo pinta de una manera muy clara dice querer controlar la antifragilidad es contraproducente porque es lo que nos vuelve más frágiles cuando lo utiliza el ejemplo de un bosque dice si tú vives en una zona boscosa a ver va a haber incendios y a veces hay incendios pequeños incendios que incluso se pueden ser controlados que van a generar lo que la antifragilidad que se requiere para que llegue un gran incendio entonces dice a veces lo que estamos haciendo en las sociedades actuales es enfrentar los problemas de tal manera que queremos que el estatus quo sea el que permanezca que la vida sea más organizada que sea sin imprevistos que sea más tranquila y demás y lo que no cabe duda es va a haber todo lo que estamos viendo entonces querer controlar el caos es deshacernos de esos pequeños incendios de alguna manera y cuál es el resultado de eso es un gran incendio porque todavía lo que no estamos logrando es tener esos pequeños incendios porque está bien un poquito de alguna manera para colaborar o sumar lo que decía Moni de cómo puedo volverme más antifrágil con esos pequeños incendios requerimos provocarlos requerimos hacerlos hay una tendencia también ahora ya mucho más marcada y todavía le está costando trabajo a muchas empresas se están abriendo cada vez más a toda esta parte de Agile o de Scrum o algunos le llaman Agile pero es como toda esta parte que es lo que decía Fer es decir vamos a la redundancia vamos a funcionar de maneras muy eficientes en la que no seamos pesados y grandes monstruos que tenemos que estar allí entonces ¿cuál es la manera? ya no es disruptivo ya creo que se ha abusado mucho de esa palabra pero el tema es como decir voy a generar los incendios voy a generar esas crisis voy a generar eso ¿para qué? para forzar a la práctica para no quedar solamente en la teoría en la hipótesis en lo que podría ser sino vivirlo en el día a día yo quisiera más que decir voy a crearlos es realmente abrir los ojos y ver dónde están para aventarme porque generalmente cuando los creamos es caer otra vez en el tema de sigo siendo estructurado y creo que si la gente realmente quiere cambiar de mentalidad y abrirse a la experimentación para de ahí tener un aprendizaje y volverse frágil es buscarlo y las grandes corporaciones les da mucho miedo eso entonces tienen que volverse a decir hacia un embudio estructural de manera pequeña empezar con pequeños experimentos que muchas veces las grandes organizaciones se han olvidado que todo empieza con experimentos y aprendizaje su entendimiento perdóname a lo mejor la palabra que buscaba Moni era permitirlos o sea a lo mejor no crearlos sino permitirlos porque como tú bien dices ya están allí sí, exacto nada más es voltear dónde están vamos me aviento al vacío que es un tema que Taleb dice sobre la opcionalidad creo que cualquier compañía cualquier ser humano que sepa que tiene opciones y corra esas opciones esa capacidad de opcionalidad te permite justo desarrollar la antifrijalidad el problema y lo ves en el comportamiento humano es cuando no tienes opciones estás en el estatus de sobrevivencia y es cuando más frágil eres entonces creo que hoy como observador de lo social la gente está metido en un lugar donde no sabe qué opciones tiene y las que sabe que son opciones les tiene terror y por eso no las activa el tema es que no hemos encontrado tampoco el mecanismo de decir pues juégalas güey quémate como el ejemplo que ponía Mónica de oye pues me quiero quemar hasta cierto punto para desarrollar esa antifragilidad pero no hemos sabido hacer atractiva la opcionalidad es que creo que aquí es donde entra el tema por ejemplo educativo en todos sentidos no nada más la educación formal sino la educación en general de cómo se nos educa en casa de cómo se nos educan las escuelas de cómo se nos sigue educando en las empresas inclusive en donde es esta que no te permiten estos incendios es como no tú sigue el manual no está en el manual no lo puedes hacer no ni pienses que lo vas a crear y es este apego que tenemos fortísimo a los procesos y a los manuales y a los casos de éxito que no digo que estén mal pero justamente nos quitan opcionalidad porque entonces nada más tengo el camino A o el camino B y entonces como no veo más allá de esta dualidad y esta dicotomía eterna entre blanco y negro bueno y malo arriba, abajo derecha, izquierda no me doy cuenta que hay un espectro más amplio de posibilidades que podría jugar y por lo tanto no me hago preguntas de qué pasaría si tomara esos otros caminos o esas otras opciones que tengo entonces creo que ahí es donde entra todo lo que mencionábamos pero también esta idea gráfica que a mí me encantó que ponen Taleb en la mesa que es lo convexo y lo cóncavo donde la convexidad es cuando para una variación o para algún tema determinado tenemos más beneficios que perjuicios la curva va a ser convexa y si es lo contrario pues la curva va a ser cóncava es decir esto para ponerlo en términos más prácticos si yo no no solo es aventarme por aventarme sino si yo no analizo lo que podría pasar y los beneficios o perjuicios que yo podría tener ante esa situación o desarrollar entonces no me voy a atrever difícilmente creo que ahí es donde está la clave John de lo que mencionas de no hemos sabido entender o explicar que tenemos más opciones porque nos da miedo que esas opciones sean mejores de lo que estamos haciendo ahora porque eso significaría renunciar a todo el trabajo que hemos venido haciendo por años en el caso personal o incluso empresarial y véanlo como una decisión personal sería que de repente te dijeran oye ¿sabes qué? ya no vas ya no tienes que trabajar ahora vamos a implementar el ingreso único universal y ya ¿qué vas a hacer? y entonces a lo mejor ahí eso provocaría de no pero ¿cómo que ya no voy a trabajar si yo no sé hacer otra cosa o ya no ¿qué va a pasar? es decir siempre que llega algo nuevo a nuestras vidas algo distinto algo que rompe la regla de la status quo lo primero que hacemos es abrazarnos de lo que ya hemos venido haciendo y siempre hay un duelo con eso ante toda innovación ante un cambio siempre hay un duelo que a veces no estamos dispuestos a atravesar porque significaría sacrificar todo lo que ya construimos en el caso de las organizaciones o las compañías es lo mismo es como oye no me digas que tengo que hacerlo diferente cuando he vivido 50 o 100 años haciendo lo mismo y me ha funcionado y ¿por qué ahora no funciona? pues no tiene que funcionar y yo quiero que el sistema cambie porque yo no soy capaz de cambiar y ahí hay una paradoja porque es como si quiero que los demás cambien y se ajusten a lo que yo quiero necesito pero no estoy dispuesto yo a sacrificar nada en pos de ese sistema y eso también creo que se debe a que perdemos de vista que todos formamos parte de un todo y no lo digo desde el punto de vista solamente romántico sino desde el punto de vista de la interrelación que tenemos porque una de las cosas que también me gusta que aborda es pues al final si existen muchos antifrágiles pues va a existir en la misma proporción frágiles porque si no fuera por los frágiles no podrían existir los antifrágiles y este balance le tenemos mucho miedo exacto y sabes que lo que decías ahorita es parte de la naturaleza humana Fer completamente o sea algo que ocurre en el ser humano de manera automática es yo quiero que las cosas sean distintas pero yo no quiero cambiar yo quiero que mi relación de pareja sea distinta pero yo no quiero cambiar yo quiero que cambie mi pareja yo quiero que la relación de mi familia sea distinta pero yo no quiero cambiar yo quiero que cambien mis hijos o que cambien mis padres eso es algo que de manera muy marcada nos frena y nos detiene a los seres humanos mira yo lo veo con el trabajo que hago yo trabajo con seres humanos todos los días y aunque pareciera que hago lo mismo constantemente jamás es lo mismo porque cada persona es única tengo 20 años haciendo esto he tenido la oportunidad de la bendición de trabajar con miles de personas y algo que yo he visto repetidamente una y otra y otra y otra vez en distintas ciudades en distintos países en distinto bagaje algo es común la gente llega a nuestros entrenamientos o nuestros procesos queriendo que su vida sea mejor queriendo crear algo que no ha existido hasta ahora hasta ese momento en su vida pero hay una parte interna yo no sé si es que tiene que ver con el ego o que tiene que ver con una parte de la historia de la identidad del ser humano recordemos que la identidad es aquello con lo que me identifico y entonces la gente dice yo quiero cambiar pero hay algo que no quiero soltar de mi pasado incluso de mi dolor incluso de mi sufrimiento incluso de aquello que me hizo tanto daño porque entonces llega un momento en que yo ya no voy a ser quien he sido hasta ahora voy a perder mi identidad voy a perder quien yo he sido hasta este momento entonces está muy cañón eso porque es algo que que está ahí tan presente en todo momento como quiero que las cosas sean mejor pero yo no quiero cambiar y hay algo ahí en relación a lo que tú decías justo venía hace rato caminando de regreso a la oficina para conectarme con ustedes y venía haciendo mi último repaso en mi cabeza de lo que había leído y tal del libro y hay una parte que me estaba como moviendo ahí bastante en la cabeza y es pues finalmente este libro de lo que habla es de evolucionismo y el evolucionismo requiere que los frágiles se pierdan requiere que los frágiles se mueran requiere que los frágiles desaparezcan así ha sido y de alguna manera en ciertos momentos queremos caer yo creo en una postura que a lo mejor nos vamos a otro extremo y queremos salvar a todos entonces de pronto yo venía me asusté venía caminando en insurgentes y iba a dar vuelta en una cuadra y me dije soy una mala persona porque en mi cabeza en ese momento la única solución es pues güey Thanos no estaba tan equivocado y fíjate ahí quiero detenerme un segundo porque aunque no lo crean llevamos 55 minutos de grabación en este momento que se han sentido como 15 minutos y llegó el momento de comenzar a cerrar esta sesión y quiero cerrarla con tres ideas en la cabeza que ahorita hacemos un corte y regresamos con ellas tres ideas manténganlo en la cabeza el tema es cómo juega el papel de la ética y ahí entra mucho de lo que ahorita estás pensando desde la postura Thanos segunda cuál es la idea que los hizo enojar y que no están de acuerdo con este libro y la última cuál es la gran idea que se quedan de este libro que están aplicando o van a aplicar en sus vidas a partir de ahora regresamos después del corte y regresamos con la parte final de este podcast estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake regresamos después de este corte y recuerden que nos quedamos con tres cosas importantes en la mesa que cada uno de nosotros vamos a platicar uno cuál es el papel de la ética dos qué idea de plano no nos gustó del libro o de plano somos la antítesis de eso y la tercera qué idea central o highlight del libro nos llevamos para aplicarlo en nuestras vidas o qué vamos a platicar quién inicia yo puedo iniciar porque yo soy yo llegué a una conclusión de que el libro es cero ético y eso me encantó porque no tienes que no tienes que ser ético si estás hablando de algo que está en contra del sistema en contra de querer este moverte a algo que no existe entonces ¿por qué tiene que ser ético? la verdad esa parte esa parte me gustó mucho a mí me hizo mucho reflexionar en eso de esto está rompiendo el tema es un momento de reflexión para realmente decir yo quiero transformarme romper como decía el sistema de educación el sistema de gobierno el sistema de telecomunicaciones el sistema económico y el sistema financiero porque todo es práctico y entonces y romper esa estructura ética que va alineada a la fragilidad entonces ¿qué juego a la ética? nada me encanta que no sea ético ok bueno yo aquí quiero complementar yo lo vi desde diferentes puntos de vista es decir por un lado concuerdo tanto con lo que había dicho previamente Vicente y lo que acabas de decir Mónica concuerdo un poco en esa liberación ¿no? ay pues qué bueno que aquí hay un campo abierto pero por el otro lado también lo veo desde el punto de vista en donde hoy si lo reflexionamos el sistema no es nada ético o sea el sistema como está hoy en día no es ético si pensamos y Taleb lo pone como ejemplo si piensas en todas las cosas que se tienen que vender a través de intensas campañas de marketing significa que el producto es tan dañino que no nos queda otra más que adornarlo con slogans campañas para poder desplazarlo porque sabemos que está hecho con los materiales que no es la mejor calidad que no es lo mejor para el planeta que no es lo mejor para las personas y aún así tenemos la osadía de atrevernos a salir a vender esas cosas entonces creo que también el punto de vista es el propio sistema hoy como está si somos objetivos no es ético ahora la ética entendida como este proceso de los frágiles tienen que morir suena horrible si lo pensamos si nos tocamos el corazón es como oye no porque todos nos tendríamos que salvar pero de dónde nace esta idea que nos tendemos que salvar todos y es ahí donde quizás ya nos tendríamos que sumergir otra hora más en temas de qué es ético qué no lo es pero al final del día yo concluyo desde mi perspectiva que hay cosas en las que tú no puedes intervenir y no deberías intervenir y que parte de ser antifrágil es saber en qué momento hacer esas intervenciones y en qué momento dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir y creo que ahí es donde entra lo que decía Vicente sobre el tema de la intuición tú sabes cuando algo no va a funcionar lo sabes no se explica racionalmente cómo lo sabes pero lo sabes y a veces tienes que dejar que ocurra para que las cosas fluyan como deben pasar entonces creo que también a mí lo que me deja es que si quieres ser antifrágil tienes que dejar ese intervencionismo al lado que nosotros lo vemos como ética de vamos a ayudar vamos a salvarlo pero a veces tienes que hacerte a un lado de eso desprenderte de eso para que en realidad el sistema se haga antifrágil porque no solo debes pensar en ti o en esa persona sino que en el sistema completo donde somos tan frágiles como el eslabón más débil justamente cuando venía pensando y me considero una mala persona yo como tan lo que pensaba es en esta frase de hace mucho tiempo que dice unos cuantos hombres pueden morir por los ideales de un pueblo pero un pueblo no puede morir por los ideales de unos cuantos hombres entonces finalmente yo creo que esta parte de la ética remite directamente a un bien mayor o sea entiendo cuando decimos el libro no es ético pero finalmente si habla de un bien mayor o sea el bien mayor está en el sistema está en la evolución está en la humanidad o está en el planeta porque de pronto pienso cuando hemos platicado con esta teoría humanocentrista de que somos los más importantes no güey son las abejas bueno no sé quién sea ahorita los más importantes no tienes que chequear el tabulador eran las abejas entonces yo creo que es justo lo que dice lo que dice Fer es algo que a veces de hecho incluso pareciera contraintuitivo o sea decir puta no voy a meter las manos no voy a ayudar en esto no voy a hacer nada voy a dejar que corra el cauce que tiene porque quizás esa es la posibilidad más grande y si los seres humanos siempre sabemos siempre tenemos un sistema interno de guía ahora las neurociencias nos han demostrado en los últimos 5 años que es el área en la que yo me especializo más en neurociencias para el florecimiento humano nos han demostrado algo que antes se creía y ahora está probado en el corazón hay 17 millones de neuritas que es un tipo de neuronas en el sistema digestivo hay 6 millones entonces esta cuestión que decíamos es que la pelea entre el cerebro y el corazón entre la razón y la emoción bueno hay un sistema interno de guía y tú siempre sabes el tema es que tu cuerpo te dice la respuesta es sí o no con este de la propriocepción que les decía la respuesta es sí o no el tema es cómo voy a plantear la pregunta el sí es como una expansión como si hubiera más aire para respirar como una sensación de alivio el no es como una contracción y los gringos dicen it feels right or it feels wrong pero tú siempre sabes y lo tienes en esta zona yo creo que la ética va a veces quizá va a sonar raro lo puedo decir pero de pronto está sobrevalorado porque ética en los principios de quien basado en el planteamiento de quien entonces yo creo que este libro deja a un lado esa parte no digo que sea antiético sino que simplemente lo deja a un lado y hace un planteamiento muy muy interesante eso es respecto a lo que yo veo en la ética del libro yo no tuve una idea que estuviera en contra de hecho creo que ni siquiera pretende Taleb plantear como aleccionarnos o plantearnos grandes ideas a tomar de en contra o a favor yo creo que más bien abre espacios para reflexionar y yo lo que tendría para cerrar más adelante serían dos preguntas con las que yo me quedaría para que la gente lo pueda aplicar que la audiencia lo pueda aplicar en su vida y generar una distinción de hecho ahorita que dijiste esta parte de dejar ser es que mucha gente ya te ha diversado mensaje de ética y cuando ponemos la parte de filosofía en realmente es lo que lo que debe de ser porque la naturaleza misma que está llevando esa parte de neurociencia va armonizada con el resto de las cosas y es a través de lo que dejemos que las cosas fluyan que estamos no acostumbrados a hacerlo estamos acostumbrados a vivir bajo el que te digan qué vas a hacer o bajo el que yo creo que es lo bueno más no lo que realmente el universo lísticamente necesita esa parte de intuición es la composición que hemos perdido y yo creo que para mí la gran enseñanza del libro es hay que volver a recuperarla hay que volver a borrar hacer un riser a nuestro discurso es aprender esa parte estructurada y a volver a escucharnos desde adentro para poder leer lo que te dice afuera y entonces ir más acertivo sí y ahí yo quiero intervenir con la idea que a mí me deja la idea principal que a mí me deja este libro es justo el soltar este esta aferración que tenemos al control todo lo queremos controlar queremos controlar el sistema la economía las finanzas las empresas nuestra vida todo lo queremos controlar y creemos inútilmente que la búsqueda se trata de encontrar la armonía la paz la felicidad el clímax de la historia y nos hemos olvidado que estamos hechos de caos el universo nuestro genoma lo que acaban de explicar sobre la interconexión interrelación que hay en todo nuestro sistema que es tan complejo que no hemos todavía abarcado todo el conocimiento y todas esas cosas que queremos controlar nos hacen frágiles entonces creo que para mí en lo personal lo que más me ayudó el libro es a soltar o sea es a decir a ver no lo puedes controlar todo no lo tienes que controlar todo y está bien porque esas cosas que tú ves ahorita como malas como de que hay no qué horror que me pase esto o que le pase esto a mi compañía te van a dar el suficiente conocimiento la fortaleza la agilidad para poder ser antifrágil y entonces aprovecharte de ese caos y decir bueno voy a desayunar caos todas las mañanas y está bien y esta falsa idea que tenemos sobre todo tiene que estar en orden incluso como lo verbalizamos cuando tú le preguntas a alguien oye cómo está no pues todo bien todo en orden es como no es cierto no está bien no está en orden y está bien que sea así entonces creo que el punto es dejar ir ese control esa obsesión de control que tenemos entender que el mundo en el que habitamos está compuesto de caos y que el caos es algo de lo que no tienes que correr o huir o esconderte sino por el contrario es algo que tienes que encarar es algo que tienes que abrazar y es algo que tienes que aceptar para volverte antifrágil y aprovechar cada uno de estos momentos que van a ser muchísimos y que hay una parte del libro que aborda sobre si ahí va a haber tres momentos en tu vida que realmente vas a recordar todo lo demás se te va a olvidar y eso para mí fue invaluable fue decir pues claro más me vale entonces que me enfoque en crear redundancia de esos momentos a nivel personal y empresarial que me llenan de satisfacción que ayudan a otras personas a encontrar su propia satisfacción si ellos así lo deciden y que entonces crear esta redundancia que incluso permanece post-mortem donde entonces si obedeces a un bien mayor que va a sobrevivirte y trascender incluso si tú dejas de estar aquí ordenado es matemáticamente hermoso el caos es matemáticamente un desorden ordenado entonces eventualmente esas cosas que parecieran desordenadas el universo te las va a ordenar alrededor y eso es lo que hay que entender y por eso me encanta el caos perfecto con la idea que yo me quedo al final del libro es a un nivel profundo los seres humanos tenemos esta ilusión de control porque la realidad es que no controlamos nada entonces a un nivel profundo es soltar y conectar con lo que hay y y un par de preguntas escribí para para hacerlo más práctico porque no 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 podría yo quedarme en un ámbito muy profundo muy poco funcional y en lo práctico sería dos preguntas ¿qué ámbito de mi vida ya sea personal o profesional ha dejado de evolucionar o está estancado porque estoy resistiendo los elementos del caos? ¿qué ámbito de mi vida ya sea personal o profesional ha dejado de evolucionar o está estancado porque estoy evitando los elementos del caos y pregunta subsecuente ¿qué elementos del caos requiero añadir o permitir en mi vida para evolucionar y crecer a un siguiente nivel? eso es con lo que yo me quedo chicos yo les dejo ahí esa fantástica conclusión qué fantástica conclusión yo me quedo con una para cerrar y es que el libro habla de cambio y creo que habla de el papel que estás tomando dentro de ese cambio el cambio visto no como algo que nos sucede sino algo que somos parte y eso me conectó muchísimo con una autora que se llama Natalie Nixon que hemos estudiado muchísimo nosotros acá que habla de los movimientos caórdicos por un lado caos y por el otro lado orden entonces cuando tú estás jugando en los límites de ambos cuando aceptas el movimiento del caos y del orden creo que estás jugando un juego caórdico y de esto va este libro una vez que estás haciendo este movimiento caórdico ya eres antifrágil entonces hay personas que aman el caos hay personas que aman el orden pero esta exclusión de no estar en ambos los hace frágiles creo que nos toca a nosotros llegar a ese punto medio y este libro es un golpe en la mesa diciendo oigan hay que prestar atención a este movimiento estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cerramos el podcast hemos llegado al fin de esta edición esto da como para aventarse otras dos horas más de análisis analizaremos evidentemente si esto es posible entonces tú que estás escuchando este podcast avísanos cómo lo sentiste te gustaría que fuera más largo cómo te gustaría que vaya siendo pero por lo mientras ahora agradecemos muchísimo a Mónica Costa y Vicente Torres por venir a esta edición de los podcast recuerden que pueden venir cuando quieran cuando tengan un libro que destrozar vénganse para acá y por favor déjenos sus redes sociales y cómo podemos encontrarlos venga Mónica comenzamos contigo gracias por la invitación de nuevo me encantó esto como como pez en el agua y además como cuartel cafecito y otras dos horas más de discusión muchas lecciones y reflexiones en la mesa que me llevo de Vicente ser Jonathan y les dejo mis redes sociales en Linkedin es Mónica Costa en Twitter es Mónica A 12MX pero me pueden buscar como Mónica Costa así que me encuentro de todo así y otra vez gracias por la invitación ¿y tú Vicente? yo bueno disfruté enormemente muchísimas gracias por invitarme a jugar al arenero de 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 ¿cómo es? ¿Shakebook o Bookshake? ¿cómo es el nombre? de Bookshake de Bookshake gracias gracias por invitarme al arenero y en todas las redes sociales que hay hasta hoy desde LinkedIn hasta TikTok en todas pasando por Facebook Instagram YouTube bla 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 arroba B de Vicente Torres que es mi primer apellido MX de México arroba B Torres MX en cualquier red social muchísimas gracias este es el siguiente libro que analizaremos en Bookshake Bookshake Next y para la audiencia para quienes están escuchando no se pierdan el próximo Bookshake que va a ser en un mes y vamos a hablar sobre el libro de Range o Rango que también está muy interesante así que quienes quieran sumar pues todos van a poder escuchar pero solo los miembros de la comunidad de Black Creative Intelligence pueden participar así que fue un placer estar con ustedes y como decimos en BlackBot nos vemos en el futuro Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake que no se pierdan